Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les quería contestar una pregunta que me hicieron sobre el silencio. Me preguntaron, ¿usan el silencio? Uno de ustedes me preguntó, ¿usan el silencio y el guardarse información de sí mismos como arma de poder los encubiertos? Sí, lo hacen. Usan el silencio y muchas otras técnicas de manipulación, pero sobre las líneas del silencio hay una técnica, otra técnica que usan que es el... se llama withholding en inglés, quiere decir retener información. Vamos a hablar sobre silencio. Entonces ellos usan el silencio como forma de controlarte, de que te sientas mal porque no te están hablando, como forma de tenerte ahí esperando, poder hablar con ellos. A veces ellos se hacen los que no te hablan porque están ofendidos por algo, ponele. Entonces estás vos atrás todo el tiempo diciendo, ¿qué pasa? ¿pero qué te pasa? ¿cómo te puedo ayudar? Uno está preocupado, está todo el tiempo pendiente. Entonces eso es lo que logran. O a veces se van, por ejemplo, desaparecen, se retiran a hacer otras cosas, se quedan mirando el techo. Esa es otra forma. Y no te hablan por largos ratos. Eso es lo raro que tienen. Por momentos se van, se retiran y se quedan en un costado haciendo no sé qué actividad. Algunos hacen, por ejemplo, jardinería o se van de pesca. Pero no es que la gente que haga eso, sino es el modo raro en que lo hacen extraño, que es a propósito, es una forma de vincularte también, porque se retiran a hacer eso por muchísimas tiempo. Es una forma de castigo hacia vos, ¿no? Entonces ahí hay un silencio enorme y te sentís sola, te sentís solo, te sentís como que no tenés una relación normal, que realmente no la tenés, porque si estás con una persona que no te comunica, ¿no? No como podés hablar, es como estar con una pared, porque vos intentás todo el tiempo cosas para que estés mejor. Y eso es lo que ellos extraen de ahí, ¿no? Es su almuerzo, la energía que obtienen de ahí. Y estás que uno está todo el tiempo pendiente, ¿no? La gente normal no. Cuando vos querés hablar, podés estar una vez enojado y no querés hablar por un momento y después volvés y seguís hablando, ¿no? Que se extiende el tiempo, ¿no? Esas cosas raras, bueno. Y siguiendo la línea de este silencio, también para forma de control, porque te controlan así, te mantienen atentos a ellos constantemente. También es una forma de atacar muy en cubierta, porque te están haciendo daño, pero no es obvio. Y vos te estás sintiendo horrible porque no te están hablando y no es obvio. Es algo que no es para nada obvio y no... Entonces vos no entendés. Entonces ahí es cuando logran que vos empieces a dudar de vos. Empiezas a dudar. Eso es el gaslighting. Cuantas más técnicas de manipulación usen, mejor es el gaslighting, ¿no? El gaslighting, creo, hice un video, lo voy a poner acá. Es cuando te tratan de volver loca o loco negándote la realidad, ¿no? Entonces te dicen cosas que se usa la técnica de manipulación que se llama negación. No como defensa normal de psicología, que hay una que se llama negación, sino como a propósito. Te niego lo que yo hice, te niego lo que yo dije. Y eso es abuso puro. Eso es abuso. O sea, a veces se hace con los niños, es terrible. Se hace con niños que están creciendo y les niegan cosas para los padres zafar. Y no es así. O sea, hay que enfrentar las cosas como son y hablar sinceramente con todos los chicos, los adultos. Bueno, la de retener información es así. Cuando, por ejemplo, se fueron a trabajar, vuelven de trabajar y uno les dice, ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Como una forma de comunicarse normalmente. No te cuentan. Tampoco uno está pidiendo que cuenten todos los detalles absolutos, pero que cuenten lo normal, cómo les fue el día. Capaz que lo único que te contestan es, sí, bien, todo bien. Pero es lo mismo de siempre. Y, ¿pero qué pasó con tal? No. Bien. Y siempre así. No es que es un día que no tienen ganas de hablar. Es siempre, ¿no? Y esa es otra forma de una manipulación para tenerte atenta a ellos, para tenerte constantemente en alerta sobre ellos, cómo están. Si de paso te están haciéndose las víctimas, vos peor, estás más encima de ellos. O sea, las mezclan, ¿no? Las técnicas de manipulación. Entonces, el tratamiento de silencio, le dicen silent treatment en inglés, es esto cuando no te hablan y uno está, quedó ahí colgado todo el tiempo pendiente cuando no sabe la gente que, porque la gente no sabe que le están haciendo esto, ¿no? Entonces, uno queda todo el tiempo pendiente esperando a ver la reacción del otro, cómo me puedo ayudar, o por qué no me habla, qué habré hecho yo. Empieza uno a dudar de uno mismo. Ese es el fin de esta manipulación. Dudar de uno mismo y sentirse menos que nada, porque no tenés, ni siquiera te hablan. Entonces, es una forma de que te recontra controlan, porque vos de esa forma estás pendiente constantemente con la cabeza, pensando en ellos, que es lo que ellos quieren. Lo mismo pasa cuando te restringen información, que es cuando, obviamente, que mienten, ¿no? Entonces, también eso es más cosas que se agregan donde cuentan menos cosas y según lo que tengan en ese momento, si están con otra persona, o si están planeando otra cosa. Entonces, eso es muy seco, eso de poca información, sí, siempre. Y eso es algo que al otro lo hace sentir como muy poca cosa. Entonces, la gente, cuando se encuentra con estos comportamientos, no sabe cómo interpretarlos, porque, como es algo que a veces pasa, como dije, por ejemplo, a veces uno no quiere hablar, entonces dice, bueno, no quiero hablar. Pero esto es distinto, porque mucho tiempo, muchas veces lo hacen. Entonces, es ahí cuando uno dice, ay, ¿será que uno como es la persona la más neurótica, no? Es una persona que ve en sí mismo los errores. Entonces, justamente esos son los mejores targets para los narcisistas, ¿no? Entonces, cuando una persona es muy autoevaluativa, digamos, se evalúa, se piensa que hice bien, que hice mal, es ideal para estas manipulaciones, porque entonces uno empieza a pensar en uno mismo, lo mal que hice, ¿eré esto? ¿qué habré hecho? ¿tendrán razón? ¿será así? No, 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 no. Cuando una persona no se comporta normalmente, no se comporta normalmente. Hay que tenerlo en cuenta eso. O sea, una persona puede hacerlo, muchas veces es a propósito, y todo eso es lo que a nosotros a veces nos cuesta entenderlo. Lo hacen a propósito. Y todo esto está hecho a propósito, y no es porque tienen este problema, este trastorno, no, no, no. Lo hacen a propósito porque quieren lograr un fin, y ese fin es hacerte sentir mal, o lograr que vos estés constantemente pendiente de ellos, ¿ok? Así que sí, sí, es un arma de control, y yo diría, no hay que dejar que esto te pase. Cuando vas en eso, cero contacto. Con estas personas, contacto cero. No darles la opción, no darles pie, no darles cabida. Directamente es la mejor forma de lidiar con estas personas. Así que bueno, cualquier pregunta, por favor, déjenme la saber abajo. Y nos vemos pronto. Chau, hasta luego.